Perla, te comunico que para el día 13 de junio que nos está pidiendo Gilberto Lozano, hagamos la segunda caravana. Entonces, Silvia de Bermúdez, la esposa de Francisco que fue delegada del Seguro Social, se nos está uniendo y con toda la buena vibra para organizarnos súper bien. Aquí todas somos Grupo Frena, todas las consignas serán fuera AMLO, AMLO vete ya, y las diferentes protestas que quieran hacer, ¿no? Porque no atendiste la contaminación de la paz, vete y no vuelvas y cosas así, lo que quieran cada quien, porque nos traicionaste, vete ya, porque has traicionado a la patria, vete ya, en fin, por lo que quieran, vaya, ¿no? Vamos a invitar a las autoridades que nos van a, le vamos a solicitar apoyo para que nos, a ver si es posible que nos presten una patrulla que vaya al frente de nosotros. Tú puedes invitar a tus hijos que tengan coche, creo que pueden ir una persona adelante y una atrás, ya que vamos a invitar a la prensa también, para que, este, impacte, pues, ¿no? Y así lo vamos a poder estar haciendo a cada 14 días, según nos comenta, este, Gilberto Lozano, que en la cúpula de Frena se ha hecho todo un proyecto, un programa, y tendrían que ser las caravanas cada 14 días. Si AMLO está todos los días en la mañanera, pues nosotros vamos a estar presentes cada 14 días. Gracias. Gracias. Gracias.